La cuestión es esta. Yo los incluyo al programa como becarios, yo soy tutora, y nos van a depositar 3.600 mensuales, de los cuales todas las tarjetas se me quedan a mí, todas las tarjetas. Y mensualmente les voy a depositar a ustedes, a cada uno de ustedes les voy a depositar 1.500 mensuales. Yo me encargo de los trámites, yo me encargo del papeleo y todo. Cada mes yo tengo que hacer un reporte mensual de las actividades que ustedes van a ir adquiriendo en el transcurso del año. Todas esas actividades ustedes las tienen que hacer, pero sin encambio yo las voy a hacer. Yo me quedo con las tarjetas y yo les deposito 1.500 mensuales. ¿Quién dice sí? Yo me quedo con las tarjetas y yo les voy a hacer. Yo me quedo con las tarjetas y yo les voy a hacer.